Bailas con él, bailas con él y yo me quedo aquí mirándote Bailas con él y yo sentiré los celos de verte en sus brazos Y ahora pude comprender lo mucho que te quiero si no estás conmigo Y sé que se va a perder tu amor y tus caricias si no estoy contigo Mañana a quien le entregarás tus años, tu felicidad Bailas con él, bailas con él y yo me quedo aquí mirándote Bailas con él y yo sentiré los celos de verte en sus brazos Bailas con él se llama este tema y es Los Alpes y la voz, vamos a saber de quién es esta voz Estamos en comunicación desde Santa Fe con Roberto Bresan, ¿o Bresan puede ser? Sí, ahora sí, Roberto Bresan es uno de los fundadores y el bajista del grupo Los Alpes Sí, así es Yo quiero desplazarme de lleno con el tema Los Alpes Vamos a comenzar un poquito desde el inicio, si te parece Un poquito que nos cuentes, nosotros lo tenemos enfocado más en la década del 70 Y hacemos algo del 80 y algo del 60 Ustedes son un grupo de los 80 A partir de los 80, sí O sea, el grupo tiene más años Lo que pasa es que así a nivel popular, país, digamos, nos dio a conocer A partir de los 80, que fue cuando grabamos nuestro primer disco ¿El primer disco cuál fue? El primer disco, como Los Alpes, se llama Desnuda tu piel Que apareció en el año 83 Ajá El grupo tenía ya varios años Veníamos con... el grupo se llamaba Grupo Scorpios Hacíamos otro tipo de música Bueno, hacíamos cover, digamos, en todos los bailes, en toda la zona Éramos más taquilleros, digamos, de la zona Hasta que llegamos a manos de un productor Que nos ofrece grabar para en ese entonces el sello microfón Y... perdón, primero habíamos hecho una producción propia En Buenos Aires, con los chicos de Los Prados Nos llamábamos Scorpios Todavía habíamos hecho una producción Habíamos sacado en ese tiempo un cassette Justamente a raíz de ese cassette Que llegó a manos de ese productor Le interesó el grupo Y nos lleva a grabar el primer disco para el sello microfón En el 83 Que aparece a mediados de noviembre del 83 Aparece nuestro primer disco Y donde la compañía nos cambia el nombre Nos pone Los Alpes Diciendo que eran más para lo que hacíamos nosotros, digamos Ustedes cuando arman el grupo ¿Qué edad tenían más o menos el promedio? Sí, arrancamos allá por los 19, 20 años cada uno Nos integrantes, éramos todos pichones todavía Pichones para esa época, ¿no? ¿Y cómo lo armaron? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo fue surgiendo esto? ¿O eran músicos ustedes ya? El grupo venía... Con el que más tiempo tenemos en el grupo Es con el guitarrista Que todavía estamos juntos Hace casi 40 años que estamos tocando juntos Con Juan Rosso Que es de una localidad vecina de aquí Armamos el grupo Scorpio Con otros integrantes Pasaron varios Después se incorpora Elvio Morini En teclado Porque el tecladista que habíamos tenido Se había ido por cuestiones laborales Vos te imaginás que en un grupo así sonal Siempre preponderaba mucho el factor privado de trabajo Entonces no podía decir Bueno, resigno un trabajo por el grupo Que éramos Claro Hasta que conformamos el grupo Que estaba integrado últimamente Cuando grabamos el primer disco de Scorpio Inclusive el cassette que te decía Que estaba Elvio Morini en teclado Roberto Malano batería Juan Rosso en guitarra Quien te habla Roberto Gresan en el bajo Y la voz de Sergio Seca ¿Cómo se maneja un grupo En la parte dinero, digamos? O sea, se entiende esto Que cuando cobran Se reparten, ¿no es cierto? Pero digo Te digo, porque esto Creo que no se lo pregunté a nadie Poné una pregunta tonta Pero vale la pena saberlo Ustedes se reparten el dinero a cada uno Pero supongamos que se rompe un equipo ¿Tienen una base Que van dejando ustedes acumulado? ¿O cada uno se hace cargo de lo suyo? Mirá, no, no Nosotros en el grupo Desde que éramos pichones Siempre trabajamos ese tipo de cooperativa Cobrábamos todos por igual Y lo que se rompía O lo que se gastaba Pagábamos todos por igual Había que cambiarle las cuerdas al bajo Las cuerdas a la guitarra Los parches a la batería Y pagábamos todos ¿Me entendés? Era una cooperativa Ganábamos todos por igual Gastábamos todos por igual De lo que se cobraba Si había en esa semana Gasto de que se había pagado Que se yo El teléfono Para lo que se gastó De la semana De buscar los bailes Las contrataciones Te digo, ah Y después en Los Alpes Se siguió ocurriendo lo mismo La programación del grupo La hacía yo Que nos contactábamos Con distintas personas Que teníamos en el país Y bueno Teníamos un teléfono Que se usaba Exclusivamente para eso Se pagaba Todos los gastos Pagábamos entre todos Y se repartía todo por igual Pero, ¿es normal esto? No, no, no te meto en un brete Pero digo ¿Es normal esto en los grupos? No, no, no No sé Hay muchos grupos Grupos que se manejan así Grupos que tienen un manager Y el manager se encarga de todo Y le paga a los músicos Hay grupos que tienen Uno o dos dueños del grupo Y le pagan a sus músicos Y hacen cargo de todo Hay distintas formas de trabajar Yo creo que lo nuestro La forma que nosotros encaramos Siempre esto Fue una forma muy equitativa Y donde por eso Te puedo asegurar Cuatro de los integrantes De los Alpes Hace 30 años Que estamos juntos Claro, por eso persisten Está bien ¿Cuál es? No sé si ahora puede ser El mismo tema o no Pero digo El caballito de batalla Que tenían cuando iniciaron Mirá El primer tema Que nosotros pegó Porque tuvimos la suerte Aparte te digo Porque a veces Hay grupos que graban Y a partir del primer disco Les lleva dos discos Hasta que se meten Digamos un poquito la gente Nosotros tuvimos La grandísima suerte De que con nuestro primer disco Hemos tenido Dos o tres temas Que han pegado En ese caso Era una hawaiana Porque la vida se va, se va Mentira, no lloraré por ti Y el tema Que le daba título al disco Que era un tema melódico Que se llamaba Desnuda tu piel Por suerte Han pegado Tres o cuatro temas Y hemos podido salir A trabajar en giras Muy prontamente Tal es así Que vos sabés Que para hacer un show Necesitaba por lo menos 10, 12 temas Y bueno Los tocábamos a todos Los del disco Y hasta hacíamos Algún cover a veces Para completar Y no todos los temas Eran conocidos Los del disco Porque en ese tiempo Las difusiones Que se daban Eran radios AM Había pocas en el país Tuvimos la suerte Que la que nos dio Muy mucha difusión En ese tiempo Fue Radio Colonia Y raíz de eso Se metía mucho En lo que es La provincia de Buenos Aires Entre Ríos Y por suerte Tuvimos la suerte De trabajar con el primer disco Bien Y hoy El tema de hoy Que suponete Te piden Los temas Nosotros llevamos grabados Casi 20 discos Por ejemplo Te vuelvo a repetirse Porque la vida se va Nos siguen pidiendo Que hay el primer disco Después de cuando sacamos Un disco Que se llamaba Recuerdos Por ejemplo Fugitiva La luna y el toro Dejaré la llave en mi puerta Hay temas Que no los podés Dejar de tocar Es lo mismo Que nosotros Tenemos grandes referencias De nuestra época De jóvenes Que son los iracundos Y si yo voy a ver Los iracundos Y quiero escuchar Puerto Montt Está bien Bueno Aparte de hacer cover También tienen temas De ustedes Sí, sí, sí Tenemos temas propios Y... Pero no hemos volcado Siempre Después A partir del disco Recuerdo A buscar un poquito De cover Adaptarlos Y hacerlos al grupo No es muy fácil De encontrar Y ser autores De temas gol Ajá Entonces A veces cuesta Vamos metiendo Siempre algún tema propio En algunos discos Que se han dado A veces que han pegado Temas Por ejemplo Es el que te dije Mentira No lloraré por ti El... Porque la vida se va Se va Es autor nuestro Gitarrista Nadie amor nadie Que es de otro disco También Hay varios temas Está Decime Hay algo que Yo tengo un lío Yo en principio Que de música Poco oído musical Y poco entiendo Si me gusta escucharla Pero yo tengo Un lío bárbaro Con los géneros musicales Por ejemplo Claro Los que están Los identifico bien Folclore también Jazz también Lo que hacen ustedes Que se yo Los moros ¿Dónde se encuadra esto? ¿Qué viene a ser? ¿Entre cuarteto Y paso doble? ¿O cumbia? ¿Cómo es? Que se yo Hoy te dice Música del recuerdo ¿No es cierto? Bueno Pero yo sostengo Que lo nuestro No es música del recuerdo Si vos me decís Bueno Escuchamos grupos De los ochenta Fenómenos Porque decir Música del recuerdo Es lo mismo Que si vos escuchás Samba de mi esperanza Por los ocheros Es un tema De cincuenta años atrás Entonces también Tendría que ser folclore Del recuerdo ¿No? No es música del recuerdo Son grupos De esas épocas La música Es siempre la misma Lo nuestro Se encuadraría A partir de lo que Cuando salió El club del clan Que aparecieron Tantos grupos Que en ese tiempo Le llamaban La música Big Música Y se fueron reformando Un poquito A partir de los De los nuevos instrumentos Los nuevos teclados Que fueron apareciendo Modificando un poquito El sonido Inclusive el sonido En vivo Y es otra cosa Que cuando nosotros salimos Nosotros en la época Que aparecimos Llevábamos Un montón de equipos El equipo de la viola El equipo del bajo El equipo para las voces El equipo para el teclado No se amplificaba Una batería Hasta que después Pasaran a aparecer Los sistemas de sonido De tres vías Y tenés que sonar Mejor que en un disco Claro Es todo un tema ¿No? Roberto Usted es en vivo Lo que hacen Los shows son todos en vivo Por supuesto No, no, no Nada de nada De pista Nada de De nada Se toca en vivo Salga mal o salga bien Se toca en vivo Claro Yo creo que la gente Distingue ¿No? Lo que es en vivo Y lo que es en pista Porque hay muchos grupos Y muchos solistas también Donde Lleva una pista Creo que lo Lo de en vivo Inclusive para ustedes mismos ¿No? Tocar Es otra No, claro Recién estábamos pasando Los temas Y yo No estaba nombrando La voz De los golpes Perdón De los alpes Me hiciste acordar Una anécdota Con eso que dijiste recién Bueno, después te la cuento Dale, dale, dale Y fue ahí en Saladillo Justamente Nosotros trabajamos Mucho tiempo Con un señor Jorge Roberto Zon De ahí en Saladillo Que la gente seguro Que lo está escuchando Se lo va a recordar Sí, por supuesto Se dedica más Y en el club Y bueno Él era No había locutor Que nos presente Y sube Y la presentaron Y dice Con ustedes Los pasteles verdes Perdón Los pasteles verdes Vienen la semana que viene Son los alpes Quedó para la historia Y me hiciste acordar Ahora con lo de los golpes Y bueno Ahí tenés Esas son las cosas en vivo Las cosas en vivo Y recién hablábamos Yo nombraba a los alpes Y por qué ustedes Se identifican Como los alpes originales Por qué recalcan Originales alpes Originales alpes Y yo Inclusive tengo un disco De Sergio Cejas Aquí en la mano Y dice Los alpes Y está la foto De Cejas Bueno Él se va ¿No? En su momento Él se va En el año 92 Del grupo Sí ¿Cómo toman eso Ustedes cuando la voz Líder se va del grupo? Y es un problema Claro Es un problema Porque Siempre Un grupo Más del estilo nuestro Que tiene una voz líder Se identifica muchísimo Por la voz del cantante El grupo arrancó Con la voz de Sergio Cejas Y era identificado Por la voz De Sergio Cejas Y bueno Cuando él decide Irse del grupo Para ser solista Pensando Bueno Nadie se lo Cuestionó Porque lógicamente Cada uno tiene Sus sueños Sus pretensiones De Llámese Económica De Fama De lo que sea Y Para nosotros Fue un golpe duro Hemos parado un tiempito Conseguimos otro cantante De aquí Hemos trabajado Un par de años Con ese cantante No era lo mismo Después Ese muchacho Tuvo que dejar Otra vez Hasta que Conseguimos Este muchacho Que está cantando Ya desde esa época Con nosotros Se llama Chano Franco Te imaginas que no es fácil Para encontrarlo Porque vive Dentro de la provincia De Santa Fe En una ciudad Que se llama San Justo Está a más de 200 kilómetros De aquí donde estamos nosotros Pero bueno Con esta voz De este muchacho Es muy similar A la que tuvimos En el comienzo Y nos va bastante bien Creo, no sé si has visto Nuestro blog Por ahí De las notas que hacemos Y siempre tratamos De no equivocarnos Podemos equivocarnos Siempre tratamos De hacer notas Con, bueno Con solistas No le podemos honrar Pero con los grupos De que realmente Sean los originales ¿A qué voy a los originales? Porque pasa Y hay grupos De que O lamentablemente Falleció Alguien O alguien En este caso Se abre Como el vocalista Pero lo que no justificamos Es cuando se abre El vocalista Y no pasa solamente En tu grupo Pasa en otros Cuando no se llevan Con el nombre solo Sino que se llevan También el nombre del grupo Exacto No, justamente Eso es lo que nosotros Le hemos cuestionado En su momento No a Cejas Porque a Cejas No lo vimos más Sino que No le hemos Cuestionado De que se abra El grupo Por sus ambiciones ¿No es cierto? Que nos parecía perfecto En su mejor momento Pero él Él intentó Trabajar Como Sergio Cejas Y resulta que A partir del año 83 Ahí nosotros Perdón 93 Así 10 años atrás Nosotros hemos tenido Que volver a A identificarnos Recién a partir De así Del 93 Él se fue Perdón Estoy confundiéndome Con la fecha Él se fue En el 92 Y nosotros En el 2003 Tuvimos que Largar los discos Con el nombre De los originales Alpes Porque Ahí Él salió A trabajar Como en el nombre De los Alpes Entonces dijimos Bueno Acá tenemos que Marcar una diferencia Él fue la voz En su momento De los Alpes Que estuvo Prácticamente Menos del tiempo Que los Alpes Existen Porque los Alpes Ya vamos a cumplir 30 años Y él se fue A los 10 años O sea que hace 20 años Que él no está En los Alpes O sea que Llevamos más años Con un nuevo cantante Nosotros Que es lo que Él está usando El nombre Los Alpes Claro Del 92 ¿No tuvieron más contacto Con Cejas? No No Pero Si querés contestarme Si o no O sea ¿Terminaron mal? O sea No terminamos mal En el momento Nadie le cuestionó Te digo más Te lo voy a contar Que a lo mejor Muchos no lo saben Él se fue Para ser solista Como te vuelvo a decir Intentó sacar Algo solo Tenía como productora Miguel Escalante Yo creo que no había pasado 6, 7 meses 8 De que él se había ido Del grupo Y nos llama Escalante Para hacer una propuesta De que Ceja quería Volver al grupo Y que quería hacer Un disco nuevo Pero que quería Que sea con el nombre De Los Alpes Y volver al grupo Y se lo hemos aceptado Y sacamos un disco Con la voz nuevamente Grabamos Con la producción De Miguel Escalante Un disco que lleva Como título Príncipe Azul Que a lo mejor Si lo buscas En la discografía Los Alpes Bueno Viene Hacemos ese disco Preparamos otro Y antes de que Este disco terminado Se vuelve a ir Bueno Entonces dijimos Basta Basta de que nos tomen El pelo ¿No es cierto? Y ahí fue donde Después volvió a salir Con Sergio Ceja La fórmula del amor No sé como se llamaba El grupo No le dio resultado Tampoco Hasta que vuelve Al ruedo Con el nombre De Los Alpes Claro Yo creo que Me parece que Acá Y digo Más allá de Sergio Ceja Tampoco voy a cargar Todo contra él Y Te he contado cosas En privado Que no me gustaron de él Pero de todas maneras También lo hago público Tampoco voy a cargar Contra él En este sentido Porque También pasan Estos casos Y en un momento Creo que lo estuvimos Charlando Me parece que era Mario Gutiérrez El fundador De Los Ángeles Negro Cuando se va Germain de la Fuente El vocalista Ajá Donde hoy Si estuviese En el grupo Germain de la Fuente Yo creo que Tienen que reemplazarlo Porque la voz Tampoco le da O sea Llega Llega un momento Donde Hay un desgaste Claro Hay un desgaste Y la voz Hay que cambiarla O sea que De forma u otra La voz En algún momento Se tiene que ir Lo que no está bueno Por supuesto Que se vaya En pleno éxito O cuando él decide De irse Como solista Porque creo Por supuesto Yo te vuelvo a repetir En ese momento Cuando él decide Te digo La verdad A nosotros Fue un golpe bajo A nadie le cuestionó Sus ambiciones Pero claro Y hay muchos casos Vos te remontás A Beto Orlando Estaba en los cuatro soles Claro Que fue Beto Orlando Johnny Mendizaba al mismo Se fue de los alfiles Y ellos Ni Mendizaban Alberto Arbizu Se fue de los moros Y fue Alberto Arbizu Claro Qué cosa Que no haya un poquito De ética En decir Somos un grupo Yo creo que hay Y no me equivoco En lo que voy a decir Si podés ir a buscar Lo vas a encontrar Les Luthier Tienen un contrato firmado O un convenio firmado De que si falta Alguno de ellos No actúan más Ajá O sea Me parece que Pasa por ahí Si es un grupo Es un grupo Me parece que la voz Es tan necesaria Como la guitarra El bajo O la batería Por esto Como te dije en un principio A veces la gente Identifica un grupo Por la voz Claro Pero los cantantes Una vez nos dijo No hace mucho tiempo Hace un par de años Nos encontramos con Los muchachos de los moros Y hablando con Túbaro Que es el que más charla Dice Es el síndrome de los cantantes Y es cierto Se olvidan de los orígenes Por eso digo que Es tener un poquito de memoria Claro Tener un poquito de memoria Los orígenes Que desde donde surgiste Gracias a un grupo De No hablemos de calidad Musical De cada músico Porque puede pretender Mejores músicos Pero a veces Del grupo de personas De calidad humana Que se forma en un grupo Porque digo la verdad Con el resto de los muchachos Hace Treinta y cuarenta años Más atrás Porque desde que empezamos Juntos Y Hay distintos cuestionamientos Pero Sobre el tema Del comercial De cómo manejar el grupo Pero Si no En lo que respecta Si no Si todos hubiésemos pensado Como él No existiríamos Tampoco todavía hoy Exacto Exacto Lo importante de esto Y lo que me interesaba De esto Es que Por ahí se aclare esto Porque Nosotros acá con el programa No ganamos nada Porque si vos me decís Yo te estoy cobrando Por esto Estaríamos Mintiendo ¿No? Porque esto es una conversación Una charla Acá no se gana nada Lo que si estoy ganando Creo que Es muchos Muchos rivales ¿No? En este Si se le puede llamar De esa forma Luchando contra esto Estos grupos que No sé A nosotros nos llegan temas De los Ángeles Negros De los Galos No son nuestros O sea Es un poco vergüenza ajena Del argentino Hoy de Saladillo Que nos toca demasiado De cerca Anunciando a los Alpes Mañana Y ustedes están en Santa Fe O sea Es muy loco todo esto Pero creo Que no pasa tanto Y te digo No lo defiendo A Sergio Cejas Yo creo que Hemos hablado en privado Y te lo dije No lo defiendo Pero Pasa tanto A los organizadores Porque lo que anuncian Es a los Alpes O sea Pasaría también Por Sergio Cejas Porque en definitiva Tendría que decir Muchachos En los papeles que pegan En la publicidad Que hacen No me a los Alpes No me a Sergio Cejas O sea Si él tuviese un poquito De ética Haría eso Claro Es como Es como No tener Un poco de orgullo propio Claro Es lo mismo que Que vos te hagas pasar Por Héctor Larrea Claro Exacto Exacto Bueno Podés ser un imitador De Héctor Larrea Claro Es lo que yo siempre sostengo Con todos esos grupos Truchos Yo le digo truchos Que no me molestan Que trabajen Porque todos tienen El derecho a trabajar Pero vos me podés decir Juan de los Palotes Homenajeando a los Iracundos Homenajeando a los Ángeles Negros Homenajeando a los Pasteles Verdes Pero date a conocer Con tu identidad Que vos toques Lo que vos quieras Claro Es otra cosa Sí pero También Robert No estoy en contra De los seguidores Que puedan llegar A tener Sergio Cejas Porque Sergio Cejas Fue la voz En su momento De los Alpes Nada más Exacto Fue los Alpes Y es Sergio Cejas Ya no es más los Alpes Y puede tener sus seguidores Y quienes le puede gustar Sergio Cejas No estoy Pero para nada En contra De esa gente Que le puede llegar A gustar No No Ahora Te vuelvo a repetir Y lo que me dijiste recién De los organizadores Es lo mismo Que escuché una vez Que dicen Que los desarmaderos Existen Porque están los que compran Claro Claro Exactamente Exactamente Y es todo un tema Pero bueno Que se yo El sol yo creo que sale Para todos Nosotros gracias a Dios Trabajamos bien Donde vamos Mostramos Cuatro Personas De los primeros O sea De los creadores Del grupo Los Alpes Más un chico joven Que se integró Hace un par de años Que es Cristian Malano Que es hijo de nuestro baterista Que hace segunda guitarra Por una cuestión Él se ingresó Cuando nuestro guitarrista Juan Rosso Que es el guitarrista Digamos original De los Alpes Tuve un problemita Salud hace un par de años Tuvo que ser operado Y nosotros teníamos actuaciones Y bueno El chico El hijo de Beto Beto Malano Que toca guitarra Lo reemplazó Por bastante tiempo Y bueno Y ya quedó después En el grupo también O sea que Somos seis integrantes ahora A partir de De hace un par de años No pero Eso Pero eso Es lógico Que el grupo Puede ir cambiando Por una cuestión O por otra Lo que acá tratamos De que De que por ahí duele Como en el caso de ustedes O de otros grupos Cuando no hay un poquito De ética Eso es lo que Me parece que duele Pero después Por una cuestión O otra O que alguien dejó De tocar Y qué sé yo El baterista Entonces tenés que reemplazarlo Me parece que Pasa por ahí Por supuesto Pero una última Te digo de esto Porque si no le estamos Dando más importancia A Sergio Cejas Que los Alpes Pero te digo Suponete Suponete que ustedes Vengan a tocar A Casa Ladillo Nos encantaría Está bien Que lo vamos a organizar Lo vamos Tenemos que ver Porque estamos hablando De Santa Fe ¿No? O sea Hay una distancia Bastante Exacto Pero lo vamos a organizar En algún momento Supongamos que ustedes Vienen Y ese mismo día Se anuncian Los Alpes En otro lado Legalmente ¿Cómo termina eso? Y nosotros No nos anunciamos Nosotros directamente Nuestros afiches Nuestros discos En todo Vos vas a leer Que dice Los Originales Alpes Y bueno La gente va a tener Que ir a Averiguando Y preguntando Y ver Quienes son Los Originales Alpes Una cosa es ser Original Alpes Y otra Como en este caso Que están usando El nombre de Los Alpes Nosotros somos Los Originales Alpes Y no nos movemos De ahí de nombre Porque tranquilamente Podríamos decir Los Alpes únicamente Pero lo queremos aclarar Somos los Originales Alpes En todos nuestros discos Vas a leer Quienes son Los Integrantes La nómina De los Integrantes Del Grupo Y las personas La gente Que nos ha Acompañado Durante tanto tiempo En aquella época Se le ve acordar De nuestros nombres Y ahí lo van a encontrar Escrito en los discos Quienes son los Integrantes Es una aclaración Que hacemos Y te lo cambio Te dije que era la última Pero me das pie Como para seguir con esto Te cambio Las actuaciones Lo hacen ahí En tu ciudad Si llegaría a ser Si O sea No, acá en Ceres Ya la gente sabe Ya nos conoce Ya sabe Él intentó venir Un par de veces acá Vino una vez Hizo papa No creo que vuelva Aparte Cuando vos Te vas de un lugar Debiendo quedarte Es muy difícil volver Viste No sé si me entendés Si Claro Claro Y principalmente a mí Viste Cuando vos lo crees Dentro del grupo Una amistad Que se yo Una garantía Se fue Se fue Nunca más Me dio las gracias ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá Este no es un programa De De chimento ¿No? Pero Y bueno En el año 92 Te lo cuento Él se fue Yo le había salido De garantía Por unos problemitas económicos Que él había tenido De salud Del padre De familia Y más Los vicios Que se quería dar Y bueno Se fue metiendo Le salió de garantía Y en ese momento Me costó 8 mil dólares Sencillamente Que tuve que afrontar Porque nunca más apareció Ni siquiera para decirme Aguantame Mirá Que se yo No, nada Bueno Ya está Sí, ya eso Es bravo ¿No? Yo Estábamos con otro tema De cuando se desprende Una voz de un grupo Y llegamos a algo Que bueno Es mucho más delicado De lo que De lo que estábamos hablando Y tras eso Todavía sigue usando El nombre de los alpes Bueno Claro, pero bueno Que se yo Dios dirá Que nosotros tenemos La La frente Y la cabeza Muy tranquila Que donde nosotros vamos Nadie nos puede cuestionar Quienes somos La identidad que Que mostramos Es la que Tuvimos siempre De los originales alpes La voz La volvemos a Recaicar en cualquier momento Chano Franco Es el que canta Se llama Ramón Chano Franco Chano le dicen Es de macanudo Y en las actuaciones También lo nombramos Para que O sea Que el que nos compra A nosotros Que nos lleva Sabe lo que va a llevar Los músicos Que va a llevar El cantante Que va a llevar Y lo que vamos a tocar Sobre el escenario Entonces No queremos hacer pasar Una cosa por otra Están los que preferirán Llevarlo a Sergio Seja Y bueno Que nos sirve Está bien Está bien No, lo que nosotros Tratamos de hacer con esto Más allá de que El que organice Y qué sé yo Me parece que es él Porque yo en un momento Dije también La culpa La tenemos nosotros Los medios Cuando publicitamos Pero tampoco podemos Andar preguntando Por supuesto Que no A vos te tengo un disco De Sergio Seja Con el nombre Los amigos Y me dicen Uy mirá Los alpes Cambiaron los músicos Y qué No vas a andar Averiguando la historia De cada grupo De cada disco Que te llega Lo que sí Por eso digo De que Este tipo de programa Y no No identifico El nuestro No identifico Un poco Nostalgia Porque Hay muchos programas Del recuerdo Pero sí nosotros Tenemos que hacernos Cargo de esto Pero lamentablemente Y lo he escuchado Y he discutido Que hay programas Así como este Que le dan lo mismo Ah sí, sí Ese es un poco Y lo que no queremos Realmente es que se engañe A la gente Porque de última Ser claro No cuesta nada Después que la gente elija Es así Pasa por ahí Bueno Volviendo a la voz A la voz de hoy Y los alpes hoy Decime Qué es esto A ver Esto es Este es un disco nuevo Que está por salir De los originales Alpes Bien O sea Este es un disco Que hemos grabado Con temas Y con el permiso De los muchachos De los moros Porque Fueron unos Referentes nuestros En nuestra época De que hacíamos cover Y nos pareció Que se debía Que le hagamos Un homenaje Con temas Fue hablado Con Túbaro Donde en un momento También Le pareció muy buena La idea Y se puso A disposición nuestra Y dentro de los temas Que estaban en ese disco Podíamos juntarnos Y que canten junto Chano Franco Y Carlito Suárez Y bueno En eso estamos Pero ese es un disco Que está por salir Que te digo más Teníamos la idea Todavía no tenemos El título definido Pero lo estoy hablando Con Beto Le tiré la idea ¿Por qué no le ponemos Hay moros En los Alpes? Como decía Hay moros en la costa Pero ese es un disco Que está por salir O sea Bueno En principio Agradecido por este adelanto Que nos hicieron llegar Exacto Pero entendí mal Que puede ser Que las voces se junten O el disco Fue una idea Fue una idea Fue una idea Nosotros por lo pronto El disco Lo vamos a sacar Así como está Si después Podemos lograr Rejuntarlo Sobre la misma grabación Que quedan Lo sabés muy bien Que en la grabación Quedan las pistas abiertas De juntarlos A Carlito Suárez Y a Chano Para que hagan un tema Junto Bien La verdad que sería Sería lindo Sería muy lindo Realmente sería muy lindo Puede ser Por ahí el título Podría ser En la piel de los moros O no También puede ser Todavía El disco está Falta masterizarlo Falta compterizarlo O sea que La producción todavía Como vos dijiste Es un adelanto Súper adelanto Lo que tenés Que seguramente Te lo hizo llegar Beto Si, si, si El título total Vos sabés que El tema de gráfica Hoy es muy rápido Puede ser cualquiera Cualquiera de los nombres Bien No va a cambiar el producto Digamos el nombre Está bien Bien Roberto Yo no sé si querés agregar algo Yo creo que esto La historia de ustedes Se clarificó bastante Que quiera escuchar el programa Que lo escuche Y que quiera escuchar la nota Después Diez o veinte veces La va a ver reflejada En nuestro blog No sé si se te ocurre Agregar algo No, mirá Simplemente agradecerte Pero enormemente Este contacto Porque no teníamos contacto Hace muchos años Con la ciudad de Saladillo Me parece perfecto En lo que estás haciendo En el tipo de programa Y que vas buscando Porque mirado tu blog Y la cantidad de notas Que tenés Con artistas originales Como en este caso Y me parece fenómeno Que haya gente Como vos Que se dedica A respaldar Este tipo de música Este tipo de grupo Que todavía estamos Existimos Y quizá a lo mejor No todos La gente del país Lo sepa Porque La gente de Saladillo Te vuelvo a repetir Quizá Ni sabía De que nosotros Todavía seguimos en campaña Exacto Y te digo Vamos a hacer lo posible Cuando A ver si Se arma alguna gira Y que por ahí Pasen por acá Por Saladillo Pero Si también Debo agradecerte Enormemente Que me enviaste una foto Te digo Que en foto Hacía muchísimo tiempo Que tampoco lo veía Yo no sé Si vos Estabas al tanto La claro Eso fue En el año 84 85 Estábamos grabando En el estudio de Dios Y estaba Don Jorge Que había ido A Buenos Aires Con nosotros Que nos acompañaba Y estaba sentadito Cansado El hombre Muy buen hombre Claro Bueno Jorge Sonke La compañera de él Seguro no debe estar Escuchando en este momento Así que por eso Yo te pedí la foto En algún momento Vamos a ver Cómo se la hacemos llegar Listo Esperemos encontrarnos Muy pronto Y esperemos el disco No, no Eso ni hablar Mirá Conmigo Yo me presté Para hacer la nota Porque tenía Ganas de hablar con vos Más que nada Por medio tuyo Hace la gente de Saladillo Ya sabés Que el contacto conmigo O con Beto Malano Que él es el que maneja En este momento La programación del grupo Así que cualquier Inquietud que tenga De gente Que se quiera contactar Con los originales Alpes Que se contacte con vos Y vos A su vez Haces el puente Hacia nosotros Gracias Roberto Gracias a vos Y un saludo enorme A toda la gente De Saladillo De Roque Pérez De Lobo Que sé que la emisora Llega por toda esa zona Y donde grandes recuerdos Nos han traído a nosotros En nuestros comienzos Y luego también Durante varios años Que hemos recorrido Toda esa zona Bien Nosotros nos vamos a despedir Con Baila Gitana Hermosa ¿Puede ser? Sí Otro de los temas En homenaje En homenaje a los moros Meta Gracias amigo Un abrazo Abrazo Chau chau Baila Gitana Hermosa Bailas loca de amor Celos tú me provocas Celos que me nublan la razón Ay dame de tu vida Dame un poco de tu amor Dame tu cariño Y también tu corazón Quiero tus caricias Y además tu intimidad Dame lo que tú me sabes dar Bailas Gitana Hermosa Bailas loca de amor Celos tú me provocas Celos que me nublan la razón Ay quiero ser dueño Del embrujo que hay en ti Quiero ir a buscarte Quiero ir a buscarte En cada noche ser feliz Juntos ver el sol Y cada mañana despertar Y no separarnos nunca más Bailas Gitana Hermosa Bailas loca de amor Celos tú me provocas Celos que me nublan la razón Celos que me nublan la razón Bailas loca de amor Celos tú me provocas Celos que me nublan la razón Cielos tú me provocas Celos tú me provocas Celos que me provocas Celos que me provocas Que te sigue Patriot 수도 que me provocas A mí me provocas Cielos con el sol